Ser actriz es una cosa y ser cantante es una cosa totalmente. Hola, soy tu amiga Carla y en esta ocasión en Telenoveleando te presentaremos la telenovela Mundos Opuestos con Lucía Méndez y Ernesto Alonso. Mundos Opuestos es una telenovela mexicana producida por Ernesto Alonso para Televisa en 1976, protagonizada por Lucía Méndez y en su primer estelar Ernesto Alonso. Rita Macedo y con el debut de Laura León y Sergio Goyri. El multimillonario Claudio de la Mora es padre de Mario, joven rebelde que no le quiere, es traficante de armas y que forma parte de la mafia denominada La Organización, que utiliza para sus negocios fuera de la ley y los barcos de la empresa de su padre, quien transporta gas desde el Oriente Medio. En cierto momento y por causas ignoradas, los miembros de la organización le informan a Claudio que su hijo murió y le mandan grabaciones con la voz del mismo anteriores a su supuesto deceso. A la par, su hija Mónica estudia en una prestigiosa universidad, pero también en rebeldía con su padre se compromete con los pobres e inclusive va a estudiar a la universidad en autobús. En estas circunstancias llega a un barrio humilde donde conoce a Beba, Antonia y Cecilia a quienes lleva de visita a su imponente mansión. En estas condiciones es que Claudio conoce y se enamora de Cecilia, quien es la bella hija de Antonia, una humilde cocinera. Quienes saber todo lo que pienso. Quisiera suplicarle que me dé la oportunidad y llegar hasta el fondo. Él con paciencia y ternura le enseña y educa hasta lograr elevarla a su mismo nivel social con el propósito de así lograr desposarla. Mario es desembarcado de la mafia y se salva de un secuestro efectuado por el jefe de la organización que se denomina Cóndor, por lo cual fortuitamente regresa a la casa paterna y se convierte en su rival por el amor de Cecilia para finalmente ganarlo y ser él quien se case con ella. Al final el teniente Larios descubre que René, secretario de Claudio y su ama de llaves Carlota, estaban implicados en la organización, siendo ambos arrestados. Este melodrama presenta el enfrentamiento entre el mundo de los ricos y el de la clase baja, es decir, los mundos opuestos. Si quieres conocer el desenlace de esta historia, te invitamos a que veas esta telenovela. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente telenovela.